Sobre mis pasos caminé Sin recordar la dirección Buscando aquello que una vez se fue Resucitas en viejas huellas ya perdidas Recovecos donde enterras tus recuerdos En el futuro olvidaré lo que el presente me enseñó De nuevo me preguntaré por qué Idealizas las historias no vividas Y simplificas en tus sentidos de adiós Y la rueda girará De adelante y hacia atrás Subiré para bajar Terminar para empezar Subiré para bajar No importa mucho donde esté Y lo que el tiempo me quitó De frente me lo encontraré Otra vez Y ahora veo Veo lo que antes fue feo Y ahora creo En lo que se alegó en el tiempo Y la rueda girará Y la rueda girará Miré para bajar Terminar para empezar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.